Bueno, pues vamos a seguir. Una pequeña anécdota, una cosa que pasó en el curso... Daniel González era contigo, ¿no? Sí, claro, habías participado en el famoso... Sí, pero también la campaña para el clúster de centros tecnológicos de Madrid. En el curso de Pablo, ya uno que había conseguido la información era cuando IMADE existía, que ya también pues ha desaparecido, y querían montar una campaña de comunicación para los centros tecnológicos de Madrid, los clústeres, y viene uno, ¡Ah, chico, tengo una oportunidad fantástica, un concurso! En ese sector, ¡ah, concurso! ¡Está la mierda con tu concurso que no queremos saber nada de concurso! Bueno, bueno, como queráis, ¿no? Un concurso de cuatro millones. Y todos, bueno, pues venga, te dejamos contarlo un poquito, que a ver qué hay detrás de esto. Y al final, pues se presentaron con una agencia de medio, porque ya, claro, la idea de muchos, de claro, eso es para agencias grandes, efectivamente por su tema de avales y tal, que es brutal, y la verdad que es un tema complicado. Pero hablando de competencias, competencias, habilidades técnicas, la reflexión, la primera que hicimos, que había 20, 21, me parece que erais, la reflexión, y aquí, y como es hoy, aquí sos junta de historia, ¿hay alguna agencia en España que es capaz hoy de juntar tantas competencias como las que hay ahora mismo en esa sala? Ni una. Y eso es lo que pasó, presentaron, no se ganó, pero lo que pasó, la agencia que ganó se enteró que había unos locos que habían hecho una propuesta súper guay y volvieron a contratar, a subcontratar a algunos de estos que habían trabajado en la propuesta. Bueno, pasamos la palabra a Pablo, que nos va a contar un poco su proyecto. Vale. Bueno, voy a usar el micro porque me han dicho que lo utilice. Yo no soy profe, entonces lo que sí que me gustaría es que en cualquier momento, si queréis cortarme o preguntarme, porque yo he sido alumno, como lo estáis siendo en el seminario de ayer y de hoy, y como a lo mejor lo seréis en alguno de los cursos que Logan os ha comentado. Me llamó Logan para contaros un poco cuál fue nuestra experiencia, la de mi empresa, a ver cómo hago esto, tengo que tocar, para contaros un poco cuál era la experiencia del curso de consolidación que terminamos en el año 2009, y entonces a mí se me ha ocurrido planteároslo en tres ítems, primero contaros qué es Adderall, qué es mi empresa, porque es importante saber un poco cuáles son los fundamentos o por qué monté yo mi empresa, que yo creo que cada uno en su cabeza le bullen las ideas, qué nos enseñaron en el curso, que me tuve que coger ayer los libritos para ver qué materias nos habían dado y qué nos habían explicado, porque no me acordaba de nada, y luego sobre todo qué aprendimos, porque es que, claro, en 2009, estamos en casi 2012, yo tengo tres ideas casi de lo que aprendí de aquel curso, ¿vale? No es que el curso fue muy bueno y las materias fueron cojonudas y me ayudaron muchísimo en la gestión y consolidación de mi empresa, pero realmente de un curso, yo creo que cada uno, cuando han pasado dos o tres años, dices, ¿qué coño aprendiste? Pues, no sé, de este seminario, la semana que viene, cuando os pregunten, diréis, joder, pues hicimos una práctica, ¿no? Y por la mañana que ha salido muy bien y aprendí esto y se te quedan dos conceptos de muchos que has tocado, ¿no? Entonces, por eso yo lo he fundamentado así, en tres ítems, ¿no? Entonces, empiezo con un poco la presentación de mi empresa, de mi proyecto. Entonces, mi proyecto no es solo mío, espérate, a ver aquí, esto sale... Esto que me has dicho que le diese, le doy... A ver si me deja ahí. Ahí lo controlas, ¿no? Vale. ¿Tú me lo puedes ir pasando, entonces? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues, para contaros un poco qué es Adderall, son tres ítems. La retrospectiva un poco en la evolución, porque llevamos más o menos unos 20 años como socia limitada y de dónde partimos, los orígenes y, bueno, qué es lo que hacemos actualmente, ¿vale? Entonces, voy a pasar a la siguiente, que es esta. Vale. Básicamente, la empresa es familiar. Yo empecé con mi hermano Gustavo, que es un poquito mayor. Aquí está mi hermano Daniel, que es bastante más jovencito. Empezamos a finales de los años 80, cuando mi hermano se hizo autónomo, él iba más por el lado de Bellas Artes y era... Bueno, pues le gustaba el tema del diseño. Yo, sin embargo, iba más por el lado de la informática y tal, y entonces, bueno, nos complementábamos muy bien, ¿no? Empezamos en el sótano de la casa de mis padres. Empezamos a maquetar y a diseñar algunas revistillas, pues, para el municipio donde vivíamos, a hacer algunas primeras identidades corporativas muy sencillitas, folletitos, cositas mínimas, ¿no? En unos cinco años pasamos a aquella pequeña crisis del 93, que, claro, comparado con lo que hay ahora, era de coña. O sea, aquello fue un par de años que parecía que la gente no sabía que pasaba. Y en el 95, pues, dimos el salto a alquilar un local comercial pequeñito, a comprar nuestro primer Mac, porque habíamos trabajado todo con los primeros PCs, aquellos que eran Pacemaker y el Ventura Publisher y... O sea, daros cuenta que veníamos de antes del 90, que es que todavía, y casi voy a pasar a la otra para contaros esto, porque es que ayer buscando un poco imágenes dije, claro, o sea, nosotros es que empezamos a hacer cosas con Letraset, o sea, y teníamos que ir a sitios a que nos sacasen los fotolitos y hacer las cuatricromías y tal. Entonces, claro, yo, mi primer ordenador fue un Spectrum, y yo era un flipado de la informática. A mí me gustaba mucho programar y aprendí Cobol y Basic y tal, ¿no? Entonces, mi primer coche fue un R4, que también fue, era el único vehículo que teníamos en la empresa y duró muchos años, porque era indestructible. Entonces, un poco, bueno, claro, es que los orígenes de la empresa son importantes, ¿no? Porque en el transcurso del tiempo tú te vas dando cuenta que siempre tiras un poco de cómo has empezado y tal, ¿no? Que yo muchas veces quedé cachondeo con los chavales allí, y digo, joder, yo empecé con un lápiz y una goma de borrar y poco más, no teníamos los Super Mac que hay ahora, ¿no? Entonces, vuelvo a la anterior para, no, no, a la anterior, ahí, espera. Lo he hecho, ahí, vale. Entonces, bueno, eso en el 95, yo recuerdo cuando nos fuimos al local de alquiler, el primer más que compramos con una impresora láser y tal, nos costó como un millón, millón y medio de pelas. Entonces, pagábamos más del leasing, del ordena y tal, que del propio local. Y ya nos digo lo que cobrábamos. O sea, si pagábamos 40.000 pelas de ordena, cobrábamos 20.000 pelas, mi hermano y yo, cada uno. Pero, bueno, íbamos tirando, era una cosa que poco a poco iba funcionando. Ya cuando es sociedad limitada empezamos a facturar más, contratamos un primer empleado que nos eche una mano y que, bueno, cuando ya empiezas a contratar gente, aquello ya va tomando un poco de forma, ¿no? Porque mientras que eres tú y tu hermano, pues, aquello era, bueno, vamos a currar lo que haya que currar. Pero cuando tienes una persona y ya tienes que pagar y ya haces un horario y te planteas unas vacaciones y, bueno, se va consolidando o gestionando lo que es una empresa, ¿no? En ese tramo del 95 al 2000 crecemos bastante. Tenemos primeros encargos. Habíamos trabajado mucho para agencias, que supongo que todos los que hemos vivido en el mundo del diseño, pues, los primeros curros te vienen derivados de agencias, ¿no? Que te contratan, pues, como estudio de diseño, donde encargan los currillos y tú no firmas nada. Prácticamente es todo lo que te va llegando. Te chulean, te pagan mal y, bueno, te mosquea bastante, ¿no? Es un curro bastante desagradecido. Es verdad que llegas a hacer curros para clientes que de otra manera, pues, no puedes llegar, ¿no? Nosotros ahí dimos un poco el paso. Es verdad que en 2000 conseguimos ya, pues, clientes directos, ayuntamientos, hicimos una identidad corporativa para el ayuntamiento donde vivíamos y, además, fuimos nominados a los premios LAOS de diseño por gráfica institucional. Quedamos terceros o no sé qué. Y, bueno, ahí nos planteamos el salto ya a un estudio mayor porque en 30 metros cuadrados no cabíamos 4 o 5 personas que éramos y entonces nos vamos a un local mayor, empezamos a trabajar con clientes directos y empezamos a evolucionar sobre todo en la parte de los procesos, ¿no? Porque como que ya somos 6, que es que no hay un Cristo de enterarse un poco cuando entra un curro, quién lo lleva, cómo organizarnos, ¿no? En ese sentido, pues, yo creo que mi empresa se ha complementado muy bien porque teníamos la parte del creativo, que era mi hermano, y la parte de gestión, que era yo. Entonces, claro, yo tenía un poco más el cerebro del programador, ¿no? Un poco de las cosas que estén bastante bien estructuradas. Por eso, cuando yo vine al curso de consolidación, era curioso porque, claro, yo hablaba de que tenía una hoja... Yo, cuando entra un curro, hacemos una hoja de trabajo, se numeran los curros con carpetas por numeración, va asociado con el presupuesto y con el número de factura, o sea, está todo como bastante ordenadillo, ¿no? Entonces, la gente con la que hice el curso alucinaban, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, ya en la década del 2000, en torno a 2006, vemos que nos es bastante fácil el tema de sacar la ISO de calidad, que así, en principio, parece que es que te dan un sello y punto. Es verdad que, si quieres, solamente sirve para eso, ¿no? Para sacarte el sellito de calidad y punto, pero, en nuestro caso, yo creo que lo hemos aprovechado bastante bien y hemos simplemente dejado por escrito cómo son nuestros procesos, o sea, pues, cuando entra un curro, cómo se desarrolla y tal. Creo que nos ha venido bien como estudio y creo que, en general, sin tener que sacarse el sello, que al final es pasta, y, bueno, tampoco va... En nuestro caso, pues, trabajamos mucho con instituciones públicas y nos venía bien, ¿no? También tener el sello de calidad. Pero, en el caso, a lo mejor, de los estudios o de las agencias, pues, no es necesario, pero sí es aconsejable el, por lo menos, tener una organización o dejar un poco procedimentado todos los pasos que hacéis dentro de la agencia. Bueno, total, en 2008 empezamos el curso y en 2009 empieza, por lo menos es el año donde nosotros, siendo 11 personas en la agencia, pues, notamos más acusada la crisis. Es la primera vez en toda la historia de Deral que tenemos que despedir a gente. Es la primera vez en 2009 en la que bajamos la facturación porque el crecimiento de mi empresa fue siempre pequeño, pero sostenido, ¿no? Era una curvita, pues, para arriba. Nunca habíamos pegado pelotazos grandes, nunca habíamos hecho... Es que, no sé, entendíamos un poco la empresa que fuese la manera o que nos ayudase a vivir mejor, tanto a nosotros, mi hermano y yo, como a la gente que curraba con nosotros. De hecho, pues, aquí está Ramses también que lleva, pues, casi, no sé, 10. Casi 8 o 10 años con nosotros. Toda la gente que está en la oficia estaba en fijo. No sé, o sea, el clima, el rollo es, joder, estamos aquí más de 8 horas al día, todos juntos, pues, que sea un poco compañero, ¿no? Que no sea rollo de gente que entra, coge, sale, fuera. Bueno, un poco el esquema de empresa es un poco diferente, ¿no? De la agencia de publicidad normal. Y, bueno, el curso nos vino muy bien porque, aparte de las materias que nos explicaron, que nos ayudaron en la gestión de la empresa normal o en la consolidación de las tareas que tenemos que hacer todos como empresa que somos, sí que nos vino bien un poco para ver otra perspectiva, ¿no? Y intentar ver cómo reposicionarnos, qué cosas no hacíamos bien, de cara un poco a lo mejor más que nos, visto el storytelling este, ¿no? Cómo se lo contamos al cliente. Nosotros quizás pecamos ahí, fallamos. O sea, nosotros somos una agencia muy buena en implementar, en desarrollar identidad corporativa, manuales, en desarrollar, lo que sé, stands, webs, ta, 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 ta. Pero, sin embargo, toda la parte previa, ¿no? Lo que era la conceptualización, la consultoría, eso lo hacíamos, pero no lo vendíamos. O sea, a los clientes no se lo cobrábamos, entre comillas, ¿vale? Entonces, ahí nos damos cuenta un poco en el curso que posiblemente Adelal se tenga que reposicionar para poder vender mejor esa parte. Entonces, no quiero dar mucho la chapa porque... Vale. Aquí os cuento un poco. Más o menos esto lo he sacado de una presentación que hicimos... ¿No veis? De una presentación que hicimos a un cliente. Es una agencia especializada en branding, consultoría, creación y gestión de marca. Llevamos más de 20 años. Tenemos una cartera de clientes grande. Es verdad que, por ejemplo, ahora ya no, porque ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Pero hasta 2008, por ahí, nuestros clientes eran clientes nuestros desde... O sea, la media, entre 3 y 5 años. O sea, tenemos clientes que han estado con nosotros 8 o 10 años. O sea, teníamos una fidelidad bastante alta, ¿no? Bueno, un poco el estudio, que se ve que es un estudio grandote y que tenemos muchas máquinas y todo está en red. Hacemos copias de seguridad. Cumplimos la ley de protección de datos. O sea, en ese sentido, yo creo que está bastante currado, ¿no? Y, bueno, el tema que os decía de haber tenido la capacidad que nos costó muy poco porque hacíamos las cosas bastante regladas y entonces sacar el ISO de la calidad, pues, fue bastante sencillo, ¿no? Y lo seguimos manteniendo. A ver, aquí como quito esto otra vez. A ver si le doy... Vale. Vale. Entonces, ¿qué nos enseñaron en el curso? Bueno, nos dieron que ahora se lo he dicho a él cuando he visto las materias que han puesto. Ahora los nombres de las materias por lo menos molan más, ¿vale? En nuestro curso, me ha dicho que Logan me ha comentado que es que era el modelo antiguo de la EOI, ¿vale? Entonces, bueno, éramos la segunda promoción. Se tocaba todo estrategia y gestión, recursos humanos y laboral, patentes y marcas, TIC, financiación, calidad de operaciones. Entonces, bueno, fueron clases bastante majas. Evidentemente que aprendes un montón porque yo llevo recursos humanos y, es decir, lo llevo porque lo he llevado de toda la vida en mi empresa, pero no tenía ni idea. Entonces, que venga un profesional de recursos humanos y te cuente cosas de cómo hay que hacer las cosas, evidentemente te viene genial. Pero lo que os decía, o sea, nos enseñaron un montón de cosas, pero aprendimos, básicamente yo me quedo con tres, ¿vale? Que es la primera, que para mejorar la gestión en las empresas del sector de las industrias creativas, nos estaba uniendo. O sea, lo más bonito del curso fue, siempre trabajábamos normalmente en grupo, o sea, en redondo, con el profe daba un poco la explicación de su materia, pero cómo funcionamos de manera transversal, que es el segundo pensamiento transversal, porque claro, había gente de decoración de interiores, gente de arquitectura, gente de producto, ¿no? De, había un montón de empresas, también había, evidentemente, agencias y estudios como el mío, ¿no? Y además es con los que más nexos de unión hemos tenido al final, o sea, sigo teniendo amiguetes con los que nos hablamos, nos vemos y compartimos cosas. De hecho, del curso yo incluso me llevé a gente a mi estudio, que estuvieron viendo, pues, cómo nos organizábamos y luego yo fui a su estudio y vi, pues, a lo mejor cómo hacían los planteamientos conceptuales o de, para las identidades, un poco donde nosotros teníamos que mejorar. Yo creo que eso ha sido lo más positivo del curso, o sea, lo que hemos aprendido con la semilla que daba el profe, ¿no?, que contaba un poco su materia y con lo que compartíamos entre todos, yo creo que eso fue lo fundamental del curso, ¿no? Bueno, contaros también que de ese curso, como estaban ahí, había muchos creativos, ¿no? Yo quizás era el más normal de la gente, normal en el sentido que no diseño, pero claro, esto se estaban todo el día dándole al coco de, porque cuando ves tantas materias hay una cosa que lo ganan, además tenía una herramienta primera, ¿no?, que es con la que hicimos las primeras tutorías, que era el cuadro de mando y era, bueno, pues, una herramienta en Excel y tal, y entonces esto cuando a mí me lo enseñó y yo, pues, me lo tragué y dije, wow, vale, me vale el cuadro de mando. Ah, pero si lo enseñas a un diseñador y el tío dice, esto es una mierda en Excel, pero ¿qué coño hace esto? O sea, esto no vale para nada. Entonces, le dimos unas vueltas entre todos, yo creo que fue un hallazgo del curso, se podría decir, aunque luego el desarrollo ha sido principalmente con Logan y con Alejandro Castillo, y entonces creamos un, o se creó, se sacó un árbol estratégico, que es con el que ahora se están desarrollando los próximos cursos. Esta es la versión de 2009, esta es una de las que hice yo para mi trabajo, para Adderall, que es la versión sencillita de lo que os ha enseñado Logan antes, que, joder, visto así, si no lo has visto nunca, te acojonas, porque es demasiado, ¿no?, mucha movida y es muy sencillo. Bueno, básicamente, lo que os comentaba Logan, la parte de la tierra del árbol sería el archivo profundo, un poco las vivencias y el por qué habéis montado la empresa y qué os ha movido, o sea, un poco cómo somos cada uno, porque al final vuestras empresas es un reflejo casi de lo que sois, ¿vale? O sea, y más en las empresas de diseño, o sea, esto es así, una empresa parece que es el carácter de las personas. Entonces, yo os estoy contando un poco cómo soy yo y ya casi os estáis haciendo una idea de cómo es mi empresa, ¿no?, creo que es así. Entonces, el tronco es un poco la misión y la visión, lo que sustenta el para qué he montado ya Adderall y con qué objetivo, un poco, aunque el último árbol, ¿vale?, la versión nueva, ya hay visión utópica, hay visión, o sea, se desarrolla mucho más, ¿vale?, pero yo prefiero contaroslo sobre este, que es más sencillo, porque en el curso ya tendréis tiempo de desarrollar la última versión, que es la más compleja, ¿no? Entonces, la misión y la visión es lo que sustenta un poco lo que realmente es el árbol, es la empresa de cara afuera, o sea, tienes unos aprendizaje y crecimiento, que serían un poco las experiencias, los cursos, cómo te tienes que formar tú para hacer unos procesos, ¿vale?, y los procesos generan unas propuestas de valor, que es un poco lo que tú le vendes a tu cliente, ¿vale? Y por último, arriba, que antes lo llamábamos finanzas, me parece, y ahora es un poco la triple perspectiva que daba Logan, pero fíjate que en la mía yo ya ponía beneficio económico y vida, tómatelo, o sea, que yo ya decía, no es vida, es, bueno, pues que nos ayude al beneficio social, ¿no?, pues el grupo de la gente que está en Aderal, que podamos vivir de ello, y el beneficio que en este caso yo no lo tenía en cuenta todavía, que era el tema sostenible o de la ecología, pero bueno, que eso sí está, o sea, nosotros, pues colaboramos a lo mejor con médicos del mundo, pero no lo contamos a nadie, reciclamos el papel o el tóner y tampoco lo contamos, o bueno, o hemos cambiado el R4 por un coche eléctrico, a ver si es verdad, lo hacemos en breve. Entonces, bueno, un poco, esta es la herramienta muy básica, ¿vale?, que es la que se desarrolla en el curso, la que desarrollé yo en 2009 y la que os ha contado Logan, que es esto, que es lo que actualmente estamos trabajando con ello para los cursos que probablemente podáis dar vosotros, ¿no?, y que yo os animo, porque creo que os va a ayudar mucho a recolocaros, ¿no?, a nivel, me comentabas antes de entrar, que estabas pensando en hacer el curso, yo creo que si puedes dedicarle un poco el tiempo, merece mucho la pena, o sea, porque vas a tocar materias que seguro que a lo mejor en una eres un hacha, pero en otras vas a tener déficit y te van a venir genial, y luego sobre todo porque todo lo que compartas con la gente de alrededor va a ser súper positivo, enriquecedor para ti y para ellos, y además seguramente se den buenas alianzas, en nuestro caso, lo que ha dicho Logan del concurso aquel, pues no salió, pero la experiencia fue bastante buena, o sea, nos juntamos, pues, un ejecutivo de cuentas, puedo decirlo así, nosotros que éramos más la parte creativa, ¿no?, y un tío que es realizador y tal, porque había que hacer spot y tal, y a mí el concurso, nosotros no hacemos tele, sin embargo, pues en el curso nos juntamos los tres, preparamos una propuesta cojonuda, o sea, 50 páginas, un dosier de la leche, nos fuimos a hablar con una agencia de medios y media, que es bastante potente, que ha crecido un montón, y la propuesta fue buena, lo que pasa es que no nos la cogieron, si llega a salir, pues oye, pues hemos cogido un proyecto muy interesante, ¿no?, entonces eso a lo mejor también ayuda a crear enlaces aquí, ¿no?, en el curso y os posibilita hacer cosas que ahora mismo como entes independientes, pues ni os planteáis, ¿vale? No sé, si tenéis alguna pregunta o algo, yo contesto a lo que queráis. Bueno, esto, si lo ves claro, compartir con la gente, pensar transversalmente con los diferentes negocios, y lo del design thinking, bueno, un poco que aquí, yo me acuerdo que salían ideas un poco flipantes, ¿no?, cuando nos poníamos así un poco en brainstorming y, bueno, que luego nos íbamos a tomar cañas, y claro, cuando ya había tres cañas, pues ya era la leche, o sea, sí, sí, de hecho es que hicimos un grupo de GPDM, un grupo de profundización en Design Management, o sea, era la bomba. Claro, eso al final, si no hay un interés un poco más para allá, que realmente puedes invertir tiempo y tal, pues aquello se fue muriendo y hoy por hoy, pues no lo hemos vuelto a retomar. Pero un poco, yo la idea de poner este concepto es, más que nada, que tenemos un pensamiento creativo, ¿vale?, o la mayoría de la gente de los estudios de diseño, que sois diseñadores, incluso yo me di cuenta que era diseñador porque en su momento yo he diseñado cómo es mi empresa, más que nada, porque lo que es diseño puro y duro he hecho muy poco, y entonces que esa manera de pensar aplicada al negocio y a la gestión también puede dar beneficio, o sea, puede ser muy rentable o puedes mejorar, ¿no?, la capacidad de tu estudio, más cuando lo pones en común con otros, o sea, porque, claro, tú dices, joder, soy cojonudo, estoy haciendo esto fenomenal, yo, no sé, yo creo que en mi empresa, cómo gestionamos el tema de los ficheros y tal y cual, creo que está bastante bien y bastante avanzado por respecto a lo que he visto en otras agencias. Pero sin embargo, he ido a otro sitio donde me he dado cuenta que hacía cosas muy mal y he aprendido mucho de los compañeros, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que yo creo que le vais a sacar mucho jugo, ¿no?, al curso. No sé si... ¿Los profes? A ver, yo hice la... Sí. Hablemos de Logan. Este es el peor. Entonces, imagínate, si él es el peor, pues de ahí para arriba. No, no, no. A ver, hay profes de todo tipo. Nosotros hicimos el curso en 2008-2009, ¿vale? Ha habido, no sé si dos más cursos, una edición más, vale, claro. Entonces, ahí hubo en alguna materia que hubo alguna deficiencia y además lo expusimos a la EOI y tal y, bueno, pues ellos recibieron el feedback y creo que se ha subsanado, pero en general los profes eran muy buenos, ¿vale? Además, o sea, cómo está... La mecánica del curso es buena porque tú vienes, das un par de tardes o lo que sea a la clase, pones en común y luego tienes la tutoría con ese profe, ¿vale? De finanzas. Y entonces, los conceptos que él te ha comentado, que tú has tomado tus notas y tal y cual, que tú le das unas vueltas en tu curro y, joder, ¿y esto a mí me viene bien o no o tal? Luego es que viene allí a la OFI, te ves con él y te pone blanco sobre negro. Tío, pues es que esto va mal, ten cuidado, no sé qué. De hecho, a mí me dijeron una cosa y parecía la brujalola, ¿no? El de finanzas me dijo, tío, yo tenía suerte porque teníamos un cliente cojonudo que nos pagaba, que esto lo cuento y es de coña, nos pagaba por adelantado, pero por adelantado tres meses. O sea, yo llegué a un acuerdo con mi cliente que llevábamos muchos años trabajando y entonces dijimos, bueno, pues el volumen al año es tanta pasta, ¿vale? Bueno, pues yo lo que hago es facturarte y luego lo que te doy son como unas partes de trabajo, ¿no? Te digo, pues hemos hecho esto, esto, esto y vamos como descontando. Entonces me pagaba por adelantado. Eso te da una tranquilidad de la leche. Pero no te deja ver si hay otros negocios, bueno, otros negocios no, otros curros que a lo mejor son deficitarios, ¿no? O que te están absorbiendo por ahí, no te enteras. ¿Por qué? Porque tú tienes tu tesorería bien, no te vas dando cuenta. Entonces me dijo, mira, el único problema que tienes es que si te van mal las cosas lo vas a ver tarde, ¿vale? O sea, no lo vas a ver tan pronto como tienes que tener cuidado y tal. Y de hecho en 2009 cuando fueron mal las cosas yo me di cuenta tarde, ¿vale? Porque llevaba muchos años funcionando de una manera y tú mientras, ah, pues puedo pagar nóminas, pam, pim, pam, no sé qué. Entras en una mecánica y no te das cuenta y de repente en junio dices, coño, es que llevo 40.000 euros de pérdidas, no lo puedo mantener, ¿qué pasa aquí? También, a ver, yo creo que en todas las empresas y el arbolito hay una clave fundamental que yo se lo decía a Alejandro cuando estuvimos hablando hace poco, la intuición en nuestras empresas, bueno, en nuestras empresas, no, en todas las micropymes es fundamental. O sea, yo creo que la empresa es un reflejo de la persona y tú más o menos, si partes de lo que estoy contando, ¿no? Tú creas tu empresa como lo vas a hacer tú, poquito a poco, paso a paso, vas viendo a tus clientes, o sea, estás ahí, tú por intuición ves muchas cosas, dices, joder, quiero ir por aquí, quiero ir por allí, está muy bien, hay que hacerlo, ¿vale? La herramienta, el árbol, para tenerlo todo claro y ver si lo vas haciendo bien y ponerte unos objetivos y ver unos planes a medio o corto plazo, todo fenomenal. Pero la intuición no nos la va a quitar nadie, o sea, es fundamental, ¿vale? Pero yo había trabajado o yo había llevado mi empresa con mucha intuición durante muchos años y eso mismo en la época de crisis a mí me fue mal porque, claro, me dejé llevar pensando que íbamos bien, que bueno, ta, 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 y cuando me quise dar cuenta, pues fue un palo gordo y, bueno, pues lo que os digo, si en 18 años no había echado a nadie, tener que echar a tres personas, yo lo tengo vivido como una de las peores experiencias de mi vida, porque era gente en la que menos estaba con nosotros ya a tres años, ¿vale? Entonces, es un trago mucho más. Entonces, bueno, la intuición es buena, bien gestionada, yo creo que no hay que anularla, pero hay que tenerla con cuidado, ¿no? Y en el árbol, lo bueno del árbol es que esto que en los modelos antiguos no se tocaba, o sea, tú le hablabas a un economista en la intuición o el archivo profundo y te decía, ¿qué coño me estás hablando? ¿No? Pues ahora con el árbol yo creo que sí que se tiene, vamos, no es que crea, se tiene en cuenta y es que es cierto, o sea, y si te paras a pensar un poco, o es una cosa lógica, ¿no? No es que digas, el árbol es que viene impuesto y no, no, no. Si lo veis y os lo van a explicar claramente cómo funciona, yo creo que es una herramienta muy útil y es la base, ¿no? Un poco de cómo van a estar establecidos los cursos. Sí. Sí, sí, que me enrolla mucho. Bueno, gracias, ¿eh? A todos. Gracias. 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 Vale, pues era un poco cómo surgió, de dónde veníamos y luego al final dónde estamos ahora, un poco, pero es más desde el punto de vista de experiencias y de un poco de conceptual de lo que os quiero contar. Y bueno, sobre todo, la verdad es que el título del seminario era un poco el punto de partida para empezar a hablar de esto. Y bueno, nosotras llevábamos, somos dos, en concreto yo que hice el curso, llevaba un tiempo que era un poco, comparándolo ahora y preparando la presentación, era un poco como la isla del hierro, que tenía ahí como movimientos sísmicos que me salían por diferentes partes y entonces tenía como una especie de necesidades que me iban saliendo y que bueno, luego casualmente llegó el tema del curso de creación de empresas de diseño, que fue lo que a mí me hizo, o sea, por lo menos me provocó la erupción esa de un poco de ponerlo todo lo que tenía ahí dentro y que me había ido, se había ido moviendo en mí, pues contarlo, verbalizarlo y que me ayudaran a ponerlo por escrito y a verlo y ver si había posibilidades y viabilidad, ¿no? Entonces, os lo voy a contar un poco como en el proceso, eso que veis ahí, no sé si se ve muy bien, pero bueno, luego veréis un poco porque está integrado en el proyecto, eso que es como una especie de tela, que yo lo he utilizado como una analogía de lo que es la especie este del volcán que comenzó toda esta historia y que bueno, que ahora estamos un poco en ello. Entonces, la erupción de todo el proyecto, siempre todas las cosas que salían, que ahora las vais a ver como pequeños volcáncitos, siempre salía el concepto diseño, pero el concepto diseño desde el punto de vista de utilidad, o sea, queríamos verlo como algo más allá, ¿no? Entonces, el diseño para nosotras era un vehículo, un vehículo para expresarnos y para llevar a cabo un proyecto, que en este caso incluía muchas cosas como ahora lo vais a ver, ¿no? Entonces, para nosotros el diseño era una utilidad, una forma de facilitar las diferentes formas del diseño, facilitar un poco la vida a los demás a través de los objetos y a través de la fórmula del diseño. Para nosotras, otro de los volcancitos que tenía, y ahora luego lo iréis un poco entendiendo, es una manera que he tenido un poco de explicarlo así, en este sentido, para nosotras el diseño era un vehículo de educación, de transmitir una serie de valores a través del objeto o a través de las diferentes disciplinas artísticas que tiene el diseño y una forma de contar historias y de contar la historia a través del objeto. Por otro lado, para nosotras el diseño era un vehículo de creatividad, un vehículo para resolver problemas y para resolver problemas de una manera eficiente e innovando. Entonces, eso fue como, bueno, para esto es importante el tema de la creatividad. El diseño para nosotras también era cultura, de hecho yo además venía del tema del mundo cultural y entonces nos interesaba el punto de vista del diseño como vehículo de cultura y de transmisión de costumbres, del objeto en un momento, en una cultura determinada y como transmisor de costumbres y de una serie de valores también de esa cultura. Y transmitir, pues eso, los hechos cotidianos y las expresiones humanas que tenía esa cultura. También veíamos el diseño, otra de las, de los pequeños movimientos sísmicos que teníamos, como un vehículo para transmitir una globalidad. En este sentido, a nosotras aquí era en todas las direcciones, o sea, globalidad nosotras como parte del planeta, el diseño como vehículo de transmisión de esa globalidad y el objeto propio del diseño como, bueno, pues como un desarrollo y un transmisor de esa parte global del mundo en la que somos y que está al final todo relacionado. Y también, en este caso, globalidad, porque nosotras planteábamos el proyecto, que luego también os explicaré, pero a todos los niveles teníamos una visión como global, o sea, es decir, no solamente a nivel más conceptual, sino con la posibilidad incluso de, bueno, de poder vender, no quedarnos localmente, sino hacerlo de manera global. También el tema, o sea, otra de las puntitas de lanza que teníamos era el tema del diseño como vehículo del medio ambiente, de una utilización de recursos y de la posibilidad de utilizarlos de una manera mucho más eficaz y incluso de, bueno, de una investigación en estos recursos para aprovecharlos de una manera mucho más ventajosa para todos y que el diseño, en este caso, tenía, o creemos que tiene mucho que aportar. Y luego otra puntita de lanza que era la parte social, que es la forma de relacionarnos, relacionarnos, tanto nosotros con el objeto, como todo lo que se crea alrededor de, bueno, de todas las comunicaciones que hay alrededor del diseño y esa parte también nos parecía importante. Entonces, al final, bueno, vimos que teníamos todos estos movimientos sísmicos, los teníamos en nosotras, teníamos una idea del proyecto, de lo que queríamos hacer, pero realmente no lo teníamos, o sea, sí lo teníamos un poco concretado en algún producto, pero en el curso de creación de empresas de diseño y al contarlo y al verbalizarlo, bueno, lo que necesitábamos era un poco, con todo esto, encontrar, teníamos la punta que era el diseño, que era para nosotras nuestra referencia, con todos estos valores que os hemos contado, que para nosotros transmitía y que es un vehículo, pero nos faltaba encontrar la parte inversa del volcán, es decir, el magma y el núcleo y lo que queríamos que fuera justo la especificación, porque teníamos muchos conceptos que estaban aquí saliendo y erupcionando, pero realmente el proyecto queríamos enfocarlo de una manera mucho más específica. Entonces, esto al final nos llevó a, pues lo que os comentaba, a la punta del, a intentar localizar el magma de ese volcán que teníamos y entonces nos hizo, bueno, pues aquí precisamente tuvo que ver mucho el curso, nos hizo agrupar, nos hizo concretar y nos hizo especificar y fuimos un poco haciéndolo a la inversa. Entonces, al final, bueno, todo esto para nosotras en este caso, el diseño como vehículo de todos estos conceptos y en este caso era sobre todo de una manera, o sea, de identificarlo con un proyecto de futuro, presente, pero de futuro que fuera algo, una carrera de fondo, o sea, nosotros vamos muy poquito a poco y es como queremos ir, o sea, queremos ir, para nosotras este proyecto es una carrera de fondo a todos los niveles y con, bueno, esperamos que lo sea, ¿no?, porque también esto es, hay que ir viéndolo. Entonces, bueno, lo que os decía al final, quitamos ya un poco la parte esa de, más de imagen del volcán, para nosotras el diseño era un vehículo de futuro, ¿no?, de transmisión de valores para el futuro, o sea, con una utilidad futura y que fuera realmente útil, tanto para nosotras como forma de desarrollo, porque creíamos en este, en el diseño, en ese sentido, que para nosotras es fundamental y con un proyecto futuro que tuviera amplitud, o sea, no queríamos quedarnos, ahora veréis, hemos identificado en un producto, esto luego se convirtió también en un servicio, pero, bueno, nuestra idea es que sea algo mucho más potencial, es decir, que, bueno, que siempre teniendo muy clara la base de dónde vamos y a dónde hemos salido y a dónde vamos, pero siempre teniendo esa parte un poco de desarrollo futuro. Entonces, para nosotros pensando, bueno, en quién podía representar ese futuro y cómo podíamos concretarlo más, o a quién podíamos transmitir esos valores a través del diseño y que fueran parte del futuro, fuimos concretando, como os he dicho, y al final encontramos que nuestro público objetivo al que nos queríamos acercar eran el público infantil, los niños, como, bueno, como un público en el que está aquí ahora, pero que va a formar parte del futuro y que va a ser el que va a transmitir todos estos valores que a nosotros nos parecía fundamental y que, bueno, que creemos que es como la base de, vamos, creemos, no, será la base de la sociedad futura y queremos, de alguna manera, poner nuestra milésima de granito de arena en esta parte que para nosotros es nuestro proyecto. Entonces, al final se quedó como, bueno, como esto que veis aquí, el diseño como un vehículo de futuro y en ese objetivo, en ese primer paso de, especificándolo a través del público objetivo fueron el público infantil y el vehículo de futuro. Pero ahora nos quedaba concretar exactamente el producto, ¿no? O sea, habíamos concretado más la parte de público objetivo y queríamos concretarlo en un producto que ya lo veníamos viendo desde hacía tiempo, veíamos viendo que encajaba y que podía encajar en todo lo que queríamos contar. Entonces, ese producto tenía que englobar por una parte todos estos conceptos y valores que queríamos transmitir, que no era fácil y también tenía que encajar en un nicho de mercado y que tuviéramos un poco nuestro punto de fuga, nuestro hueco, que veíamos que teníamos posibilidades y que además pudiéramos aportar un valor de alguna manera diferencial, porque, bueno, era complicado. Entonces, en todo este proceso que ya lo teníamos antes del curso de creación de empresas de diseño, ya lo teníamos un poco atisbado, pero todo esto durante el desarrollo del curso nos hizo verlo de una manera como por un lado más distante, por otro lado más subjetivo, o sea, lo analizamos poco a poco y luego, por otra parte, mucho más en profundidad. Es decir, que lo que teníamos, lo que decías antes de un poco la intuición, pues íbamos un poco intuyendo y aquí no, aquí te tenías que hacer estudios de mercado y tenías que ir viendo y tenías que ir concretando. Entonces, al final, bueno, lo que hicimos o a la conclusión que llegamos era realizar un producto que luego, o en una pequeña presentación, porque tampoco creo que es más el proceso que más lo que al final estamos haciendo, o por lo menos es lo que os quería transmitir. Entonces, al final llegamos a un producto en el que queríamos que transmitiera por sí solo todos estos conceptos del volcán que os he comentado, que era una cosa muy complicada, pero que en nosotras era algo que era nuestra, esa proyección que os decía al principio y ese proyecto de futuro era lo que queríamos hacer. Entonces, vimos que ese producto que tenía esa serie de valores, por sí solo, pues era muy complicado que un producto transmitiera esa parte, fuera ese vehículo que os he comentado de diseño, de transmitir globalidad, transmitir esa parte social, esa parte medioambiental. Entonces, una vez que fuimos ya probando el producto, que ya tuvimos los primeros, nos dimos cuenta de que realmente si queríamos ir más allá del producto y esa parte, digamos, de poner el granito de arena, milésima granito de arena en lo que queríamos hacer, teníamos que ir acompañándolo realmente de una formación a la par, en paralelo, con esos valores a ese público objetivo que además nos venía muy bien porque lo íbamos a conocer mucho mejor y así podíamos hacer el producto de una manera mucho más, es decir, íbamos a trabajar mucho más con nuestro público objetivo y entonces creamos un servicio que en este caso, bueno, ahora os pasaré un poco a contar lo que son los productos y los servicios, parece muy misterioso, pero quería primero hacerlo como más general y más conceptual. Entonces, al final, pues todo esto se redujo a tener un producto y a tener unos servicios. Entonces, para nosotros, partiendo del título del seminario, nuestro proyecto fue una revolución personal para transformar nuestro presente y luego intentamos que sea una evolución para cambiar el futuro. nuestro futuro y ya de una manera mucho más idealista el futuro de lo que nos rodea. Y para nosotros eso es un poco el diseño, o sea, tener la opción de trabajar y de tener la oportunidad de hacer cosas que intenten transformar muy poquito, muy poquito, con tu manita pequeña, pero intentar cambiar lo que tú quieres cambiar. Entonces, para nosotros ese era nuestro proyecto, eso fue lo que presentamos y bueno, la verdad es que la primera vez que además tuvimos la entrevista en las oficinas de DIMAT y fue con Javier, nuestro tutor, al que se lo comentamos, el tener la idea y tener la intuición y que de la otra persona lo acogiera bien, pues fue el primer punto de fuga de los que hubo después de ese feedback de energía que era lo que necesitábamos y que era como decir, bueno, no se nos está yendo la olla, se nos está yendo a lo mejor un poco, pero bueno, hay otra persona por el otro lado que no le parece tan ira de olla, porque igual tú se lo comentas a tus amigos, a gente a lo mejor que está fuera de un poco de este mundo y no se le parecía como bueno, sabes, esto, pues bueno, inténtalo y tal, todo lo que tú quieras, pero bueno, no había nadie en el otro lado que te dijera, bueno, pues mira, yo creo que sí o yo creo que no, de una manera un poco más profesional o más empresarial o dándole una idea un poco más cercana y entonces, pues os parto de la idea, o sea, quería contaros un poco esto porque luego tuvimos ese primer momento con Javier y luego vinieron a mí, en mi caso personal, vinieron muchos momentos después porque me pasó que venía de una trayectoria profesional en una empresa trabajando por cuenta ajena y necesitaba, digamos, esa pasión y esa energía que yo estaba demandando de gente que estuviera un poco en la misma situación que yo y bueno, que te encontraras dentro de un círculo de gente que estaba en el mismo punto que tú o por lo menos que a nivel personal o a nivel profesional también partían de ahí entonces es muy curioso que eso se crea, crean ahí como unas energías especiales o una sinergia especial en el curso, en el curso, a mí me pasó que fue, bueno, lo que hubo después y luego os contaré todo, bueno, también lo que surgió después del curso entonces partiendo también del, no sé si se ve bien, pero al principio del curso hicimos un mapa mental que además para, claro, y además es peor porque lo tengo encima de la mesa entonces lo veo ahí todos los días y toda la gente que pasa lo ve y ya, ya es como para meterme en el manicomio entonces esto lo tengo y os lo enseño porque para mí lo hice al principio del curso y era un poco como marcarnos los objetivos, ponerlos por escrito y un poco lo que tú querías hacer, la misión y tal y a mí me ha servido un poco como hoja de ruta y mapa de un poco de referencia de tener cuatro o cinco conceptos que muchos de ellos, pues a lo mejor no se han cumplido o no se cumplen o luego hay cosas que han variado, hay cosas que se van a unir a esto espero y espero que haya muchas más, bueno, planetitas de estos así rojos alrededor pero a mí esto me sirvió un montón entonces yo desde el punto de vista de alumna del curso de creación de empresas la primera pregunta fue el por qué yo quería hacer esto y a mí en este caso, como os he comentado, hubo un tema, bueno, pues lo quería hacer por una evolución personal y profesional lo quería hacer un poco por esa parte idealista de que la filosofía que teníamos intentar llevarla a cabo, también una manera de generar bruto de empleo y luego una manera también de crear, de creación de creación de diferentes opciones y luego aportar, aportar tanto personal como profesionalmente pues intentar aportar nuestro, pues eso, nuestro pequeño granito de arena como os he dicho a esto entonces, bueno, de aquí surgió McBaby que es el nombre del proyecto y de la marca la marca de lo que estamos haciendo y entonces tenía preparado una presentación a ver cómo voy yo al otro muy cortita, ya os he contado toda la historia y ahora es un poco para que veáis en qué se ha concretado esto entonces a ver si logro encontrarlo bueno, pues es esto vale pues al final se concretó en esto que lo voy a pasar muy rápido pero bueno todo eso que os he comentado al final bueno, llegó a esta imagen es de las primeras que tomamos que está en Rascafría es un cartel real y bueno, nos gustaba mucho esta frase y es un poco el comienzo de la presentación entonces, al final bueno, nos hemos convertido queremos convertirnos estamos en proceso muy pequeñitas pero en ello estamos en un estudio de diseño y de gestión de actividades creativas infantiles entonces, aquí es un poco el proceso que os decía o sea, por un lado tenemos el producto y por otro lado tenemos los servicios que son actividades creativas en este caso de, bueno workshops, actividades de diseño y de creatividad que era la parte que teníamos que un poco que ir a la par de la parte del producto y que era, bueno un poco transmitir esos valores de una manera mucho más directa al público que queríamos que luego va a utilizar nuestros productos y bueno entonces, esto lo paso rápido es un poco lo mismo que os he comentado de los valores en este caso teníamos claro que queríamos trabajar con bueno, con talleres también en esto queríamos poner nuestro granito de arena trabajar con personas aquí en España un poco no para generar empleo a nuestra medida pequeñita pero bueno trabajábamos en España fabricamos en Madrid y esto era también otra cosa de las que todo el mundo nos decía pero no os vais afuera esto es una locura China, Marruecos o sea, no sé dónde pues no para nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma más local de ver el proyecto creíamos que además es una manera mucho más mucho más real de ver el producto que es un producto casi casi artesanal pero bueno entonces la manera que teníamos de diferenciarnos o el hueco que encontramos que ahora lo vais a ver el primer producto que empezamos a ver para tener un poco hueco en el mercado y ver que englobaba todo lo que queríamos hacer eran alfombras infantiles entonces nuestro punto diferenciador es que o sea adquiríamos telas de otros países de otras culturas que las comprábamos a artesanos locales que las hacen localmente y a través de la integración en nuestros productos nos servía como vehículo para contar esa cultura para contar otra otra forma de vida para contarles a los niños cosas a través de nuestros productos entonces bueno esta es la parte de la parte más de actividades y esto es un poco el bueno una imagen así muy de una de las primeras de las primeras imágenes que hicimos con los productos que son las alfombras que toda la parte de arriba es que aquí casi no se ve pero está muy clarito pero bueno integramos las telas y los materiales con los que trabajamos son son naturales son bueno fieltro 100% natural y algodón orgánico y luego utilizamos casi siempre hemos utilizado ilustraciones que las incorporamos como cuentos o bueno como juegos cuentos para contarles a los niños todos esos valores que os hemos comentado entonces bueno esto lo paso ya rápido alfombras hemos empezado a abrir ahora un poco la opción a hacer biombos que también integran esas telas que además tienen una utilidad para separar espacios que además llevan las ilustraciones donde cuentan la cultura de donde es la tela y que además siempre incluyen guiños para jugar porque el tema de la creatividad para nosotras en todos los aspectos es importantísimo entonces bueno nosotras aportamos un poco eso lo que os hemos contado esta es la forma de integrar las telas las ilustraciones también es una forma aparte de que digamos el objeto en sí va mucho con nuestro producto pero nos sirve muy bien de base para contar bueno pues esa cultura y transmitir lo que queremos nos gusta bueno esto es un poco lo que lo que queremos también nos gusta la reutilización del juego y compartir y siempre intentamos que todo lo que hacemos tanto en las actividades como en los productos todo se utilice o sea también para nosotras es importante que nada se quede en un cajoncito o sea que todo todo lo que vayamos a hacer desde la ilustración hasta la funda que lleva la alfombra intentamos transmitir y potenciar que todo se reutilice o sea que nada se quede como un producto solo no queremos producto solo queremos producto con algo más que sea útil bueno y sobre todo el tema de la creatividad como os he dicho que para nosotras es importantísimo como una manera de utilizar el producto para bueno para el producto en sí para utilizarlo para transmitir cosas y además para bueno en este caso como son niños para jugar que se crea además juego niños niños padres y estas son algunas fotos de de los productos y bueno y con los con las con las actividades bueno pues es un poco lo mismo hemos hemos trabajado aquí en Dimat muchas veces trabajando sobre todo temas de diseño y de creatividad que es en lo que más más trabajamos y más nos importa y y siempre bueno intentando utilizar bueno pues todos esos valores y darlos a conocer a través de las actividades esto tampoco os lo voy a poner es un poco presentación y y bueno y ya para para terminar que es un poco lo que también os quería comentar del tema de del curso y de y de los compañeros y de todo lo que se creó a mí desde luego como os he dicho la parte empresarial o la parte formal del curso me sirvió para todo eso que tenía para ponerlo por escrito que no tiene nada que ver a tenerlo en tu cabeza ponerlo por escrito a que te ayudaran a desarrollarlo que te ayudaran a verlo y luego eso por un lado en la parte empresarial y por otro lado en la parte personal que creo que es duro poner un o iniciar algo y más en estos momentos que eres como una especie de islita sola en el océano a mí me ayudó mucho esa parte personal de bueno de lo que os he comentado de pasión de gente que hacía un poco y que estaba en el mismo punto que tú entonces de ahí os quería comentar un poco y creo que ya os han comentado que se formó un colectivo que se llama Lo Creas o No que sigue ahora que después de un año y pico hacen cosas todos los meses actividades y sobre todo es un punto de poner en común y de dar herramientas a gente que está un poco en la misma situación que son emprendedores y que y bueno y además aprovecho para decir que si no lo queréis decir que el lunes hay una hay una charla aquí que se llama bueno se llama Love Mondays que son todos los lunes y todo surgió de nuestro curso y bueno y ahí está el potencial yo lo tuve que que dejar de o sea por asistir por falta de tiempo pero gracias a que hay gente que muy comprometida pues siguen ahí y la verdad es que están haciendo cosas muy potentes con gran asistencia y y yo creo que súper útil y bueno y esta era un poco mi mi experiencia y lo que os quería comentar y un poco mi mi evolución y y dónde estoy y y dónde quiero un poco llegar así que que bueno eso es todo para llevarlo a la pantalla completa bueno mi nombre es María Gómez yo pertenezco soy uno de los socios fundadores del estudio Gabriel Corchero yo me dedico a la parte de gestión no no diseño aunque bueno después de tanto tiempo llegas a a tener bastante complicidad con con todo lo que está relacionado con con el diseñar ¿no? somos un estudio que llevamos trabajando desde hace más de 20 años nuestros comienzos un poco fueron pues empezar en el tema de la joyería y de ahí un poco nos fuimos diversificando a lo largo del tiempo llegamos a a los cursos de consolidación de empresas pues porque teníamos una necesidad veíamos que todo estaba estructurado funcionaba bien pero algo nos fallaba y lo que realmente teníamos problemas era en que había que tener más clientes de los que habitualmente teníamos en cartera más clientes porque hacemos un trabajo muy especial muy muy específico y muy muy exclusivo o sea nuestro producto no es un producto de de series de muy grandes salvo que el cliente requiera en ese momento esa esa actividad y todo lo lo que se hace o sea no se vuelve a repetir una pieza todas las piezas que se han ido diseñando a lo largo del tiempo han sido diferentes nunca se ha cogido una pieza y se ha trasladado para otro cliente son proyectos únicos y lo que caracteriza al estudio un poco es la implicación y como un poco hemos llegado a desarrollar todos los conceptos cada vez que tenemos un proyecto nosotros nosotros cuando llegamos al curso de consolidación teníamos muy claro que cuando llegaba un proyecto había que hacer un estudio de mercado qué necesidades tenía el cliente cómo le podíamos ayudar si la idea que nos planteaba inicialmente estaba bien o tenía algún fallo en que podíamos mejorarla todo esto se desgrana completamente y cuando llegas al cliente a presentarle de la primera conversación que has tenido con el cliente a luego cuando has desarrollado todo esto el cliente ve muchísimo mejor esa idea cómo se ha transformado como cuando tú le hablabas de algo que él no entendía lo entiende perfectamente y ve que efectivamente eso le puede ayudar a mejorar su imagen a mejorar su producto o hacer de su empresa algo mejor nosotros hacemos un montón de productos no nos no nos quedamos en un producto concreto nuestra empresa va dirigida un poco al mundo del lujo porque bueno ha sido un sector que elegimos pensábamos que era uno de los más adecuados para el producto exclusivo que nosotros queríamos ofrecer y a lo largo del tiempo también el cliente nos ha ido llevando a otros terrenos del diseño que no que no teníamos en un principio contemplados tener en el estudio básicamente nosotros diseñábamos joyas y producto pero llega un momento que el cliente pide algo más que va un poco implicando en sus proyectos y te va llevando pues a la gráfica a lo que es el diseño de espacios están de todo o sea aquí podéis encontrar absolutamente de todo en estas estas son piezas presentadores trabajamos para esto concretamente es Michael Korp pero pertenece al grupo y Lauder son presentadores que los subcomerciales tienen que llevar a las perfumerías para vender ese producto entonces hay que hacer cosas muy espectaculares muy diferentes pues para que ese comercial que va a vender a esa a esa perfumería quien compra el director de compras de la perfumería compres el producto más que otro entonces tienes que buscarte un montón de formas de presentación un poco además estudiar la marca para saber qué es lo que puede o qué admite esa marca y qué no admite y un poco estudiar qué imagen posterior van a tener de cara al público en general dentro del mundo de la cosmética hemos hecho varias cosas este es otro de los productos es que no se ve la pantalla porque está como descentrada bueno os enseño un poco así en general es que no lo este es uno de los presentadores si me pudiese ir más a la esta os enseñaría como es abierto pero es que no funciona el formato del ordenador esta es otra de las marcas que un poco empezamos a trabajar cuando estábamos haciendo el curso son unos presentadores era una línea cosmética que se encuadraba en lo que era la perfumería nicho es un producto muy especial está realizado aquí en España y el producto era muy bueno pero le faltaba imagen y un poco encaminar a donde lo quería distribuir entonces vimos que el producto donde mejor podría encajar y donde mejor podría funcionar era en la perfumería nicho porque tanto por las calidades del producto como por su precio sería un buen punto de divulgación para luego pasar a perfumerías en otro paso a perfumerías ya genéricas donde se pudiese comercializar directamente el producto en el mundo aquí tampoco se va a ver bien nosotros estuvimos en el año 2000 trabajando para para carrera y carrera justo cuando los antiguos dueños del OEVE compran esta empresa que es una empresa de joyería tradicional es de joyería tradicional y además tiene una estructura de empresa tiene una una forma de trabajar totalmente artesanal y además con unas calidades impresionantes ellos mismos tienen sus propios talleres y entonces tienen un producto fantástico ya estaba en parte introducida en Estados Unidos tenía algún mercado y entonces cuando llega el los nuevos dueños hacen un cambio radical de imagen nos encargan todo lo que era la dirección de arte y el concepto de lo que era la marca y dentro de esta marca estuvimos trabajando dos años y se tuvo que implementar en diferentes partes del mundo se amplió en Estados Unidos se implantó en Rusia funcionaba muy bien también en Tokio en Migratos Árabes funcionaba también y entonces eso nos abrió unas posibilidades muy muy importantes para el estudio porque nos dio la posibilidad de ver visiones diferentes de mundos que trabajan a un ritmo diferente que el nuestro en definitiva la información es la misma pero a la hora de comunicar tienes que utilizar diferentes códigos y esto lo que hicimos fue estar como cogiendo toda esta información y llevarla a nuestro estudio a nuestro terreno esto un poco es lo que se hizo en la imagen para que tuviese esto era todo lo que iba en prensa toda la comunicación se hizo también una recopilación no sé si aquí está ellos tenían una serie de trabajos que no los tenían catalogados y entonces eran trabajos piezas exclusivas de pues utilizando materiales piedras preciosas platino un montón de materiales y además unas formas muy interesantes se les catalogó toda la colección y que hasta el momento no tenían absolutamente nada hecho de esto hemos tocado también moda realizando las direcciones de arte de los catálogos y toda la comunicación de prensa para las diferentes para las diferentes temporadas y un poco las diferentes a ver si dejo de tocar y sale los diferentes medios de donde se publicaban ¿no? esto es un poco lo que se hacía en moda esto es del año 2000 más o menos cuando un poco se se trasladaría con imágenes se presentaba una moda totalmente diferente a lo que se estaba haciendo hasta el momento en gráfico bueno vamos a ver editorial en editorial hemos trabajado trabajamos fundamentalmente con el la fundación canal y con el centro de arte alcovendas que se inauguró el año pasado y que toda la imagen del centro la hemos desarrollado nosotros esta es la catalogación que hicieron de sus obras tiene una una colección bastante importante de arte fotográfico y este fue un poco el la catalogación yo casi os os diría que miraseis la web porque es que aquí se ve fatal no no se ve todo el el trabajo y casi os voy a llevar a a ver el el proyecto global último que es donde yo creo vais a a poder ver muchísimo mejor todo es que este por el por el colorido puede ser que lo veáis bastante mejor que de las imágenes este es uno de los últimos proyectos que hemos realizado esto esto es un cliente nuestro el cliente que es poncelet es una tienda de de quesos que lleva funcionando desde el año 95 y entonces él vio que los quesos había un nicho de mercado que no estaba cubierto abrió esta tienda y después de abrir esta tienda que era de venta de quesos al público generó unas cabas donde él afina el propio queso compra el queso en origen sin estar curado ni nada y entonces él aquí en sus cabas lo afina vio que ya había cubierto ese otro espacio y el siguiente paso fue montar un restaurante en el que la base fundamental del restaurante fue el queso cuando nos llega con el proyecto un poco vemos que es lo que hay a nivel mundial referente al tema de los restaurantes de queso no hay nada lo que si hay son tiendas donde te puedes tomar una pequeña degustación pero no hay un espacio en el cual esté dedicado a comer plenamente platos hechos y realizados con el queso esto conlleva además que hay unos chefs que están unos cocineros que están alimentando y haciendo productos platos diferentes de los que hay en el mercado y entonces él los pone en su local el local nosotros lo basamos en un diseño también diferente a lo que hay actualmente en lo que se utiliza en un restaurante o sea la imagen de restaurante no es la típica utilizamos materiales naturales que sean ecológicos la ambientación es un ambiente muy relajado el ambiente es muy relajado y entonces lo que te invita es a pues a tener una degustación muy tranquila muy gratificante y lo que se trataba un poco era que el producto o sea el cliente repitiera en el local hemos conseguido que con la imagen del local ahora mismo ese local se inauguró en junio de este año y a fecha de hoy para reservar se dan 15 días de la cita o sea no hay sitio ni por la mañana ni por la tarde ni a ninguna hora y ahora el planteamiento que se está haciendo es comenzar a expandir este local no dentro de España la expansión sería bien a Estados Unidos bien a Londres y en cada ciudad los espacios serían adaptados un poco al público a la ciudad al entorno es que me da mucha pena que no podáis ver pero es que no las barras son una de las bases fundamentales del proyecto están realizadas en y como veis son de tienen una forma como muy volátil donde aunque tiene un protagonismo muy importante la barra los espacios los hacen como muy acogedores está diseñado todo absolutamente inclusive los grifos de la cerveza les propusimos a la marca de cervezas que iba a ver en el local que si les dábamos un diseño que si lo harían nos hicieron porque las cañas que había habitualmente entorpecían un poco la visión limpia y volátil de la pieza como veis es muy clarito en cuanto a no hay colores fuertes ni nada de esto y luego inclusive el mobiliario la gran mayoría del mobiliario también la hemos diseñado esta es una de las partes es una de las paredes la iluminación también ha sido importante se generó unas ramas con escayola pues si buscamos las las fórmulas de hacerlo cogimos a un artesano y nos hizo esas escayolas exclusivas para el local la iluminación es muy agradable no es no es expediente sino que te relaja funciona muy bien y luego pues las mesas las mesas se diseñaron el cliente quería que el local no tuviese un coste muy elevado de tener los manteles tener que lavarlos y tal entonces se pensó en poner madera y esa especie de pieza blanca que se ve es como una especie de mantel que está realizada en Corian que es un material pues super higiénico no tiene ningún problema de gérmenes limpia muy bien y entonces al cliente le descargamos un poco de los gastos posteriores que pudiese tener el local todo esto pues hablando con el cliente todas esas premisas eran súper importantes el que no no le encarecieran que fuesen materiales que estuviesen totalmente pues que fuesen sanitariamente higiénicos para tener en un local de estos todas todas estas historias estas peticiones del cliente eran importantes hay varios espacios dentro del local esta es una mesa hecha de madera natural son dos piezas del árbol y entonces tienen la forma original del corte del árbol sus imperfecciones y todo esta es como un espacio más comunicativo más de 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 estar de reunión de amigos ¿eh? y ahora quiero llegar a las otras a nosotros todo todo este proyecto fue después del curso se gestionó todo el proyecto muy bien nos fue la verdad que todas las planificaciones y todo el la coordinación del proyecto se encajó muy bien después de seguir todas las directrices y todo lo que habíamos aprendido en el curso esta es un poco la visión general de de la sala del restaurante donde veis también hay otro tipo de ambiente y lo que integramos también fue un jardín vertical dentro del espacio un jardín vertical que además hace las veces porque el queso tiene un olor muy fuerte se consultaron con los especialistas del jardín para que absorbiera el olor al queso y entonces tú cuando entras al restaurante no hay ningún tipo de olor para que fuese mucho el olor del queso te llega cuando te sirve en el plato pero no no hay un olor constante dentro del local un poco esto no os he podido manejar mejor porque la pantalla está muy reducida y además nosotros trabajamos mucho sobre blanco y muchas de las piezas no se veían en definitiva estamos encantados de haber realizado el curso que nuestra empresa sigue creciendo y que cada vez que haya que inventarse pues tenemos las las pautas para poder hacerlo y nada más todo ha sido maravilloso es que es verdad es que te aclara te aclara muchísimo porque es cierto tú intuitivamente lo tienes como muy claro pero cuando te explican mira de esta manera y empiezas a implementarlo funciona muchísimo mejor o sea es que no hay de hecho voy a aprovechar que no estaba no estaba en el el programa está con nosotros Iñaki Iñaki Aronso que también estuvo en el último curso tenía una conferencia estatal pero le he pedido que si pudiera pasar un momentito solo pues 10 minutos para explicar cómo cómo es su proyecto y cómo ha generado con desde el árbol estratégico un plan estratégico que sigue siendo pues no sé la herramienta principal de 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 revisión de fijación de objetivos y seguimiento para no solo hace ya dos años desviaciones todavía no habéis tenido el plan estratégico algunas pero pero quiero ser y un plan estratégico a varios años y con unos objetivos muy bien definidos y sobre todo consensuados entre todos los miembros del equipo que forma parte de la empresa SAT estamos hablando de un estudio de arquitectura pues ya estamos hablando de diseño de espacios muy despacios bueno muchas gracias logan buenas tardes os voy a enseñar las las tripas del estudio que al final son el plan de negocio que yo me metí me metí en arquitectura te enseña haces una carrera te enseña en arquitectura pero sales al mercado te quieres montar tu tu negocio y no tienes ni idea de ser empresario que es lo que nos pasa a nosotros igual os pasa a muchos de vosotros yo digamos nueve años con la empresa ahora y considero que llevamos de los nueve años hasta hace dos años pues siete bastante perdidos haciendo pues un poco lo que podíamos y bueno sin estructurar bien el el negocio y ahora os voy a enseñar todo el plan de negocio son es un documento interno no es una presentación de SAT entonces veréis que hay cosas ahí que vamos corrigiendo vamos modificando son ochenta diapositivas en diez minutos voy a ir a toda velocidad pero porque es importante que os quede una idea de cómo estructuras un plan de negocio esto es una historia bastante personal de todo lo que vimos en el curso nosotros al final cogimos un powerpoint y empezamos a redactar nuestro plan de negocio hay muchas maneras de hacerlo al final lo que tienes que hacer nosotros trabajamos con el modelo del árbol estratégico aunque no está aquí de alguna manera configurado formalmente como el árbol estratégico sí que nos bajamos en ese modelo definimos que SAT hicimos una visión que esa ya la veníamos trabajada desde que montamos la empresa nosotros nosotros nos dedicamos a arquitectura ecológica no sostenible ecológica igual un punto de vista un poco más radical de la relación con el medio ambiente cuestionando un poco todas las cómo se había estado haciendo la arquitectura pues bueno hasta hace poco de hecho nosotros teníamos bastante menos trabajo en el boom de la arquitectura y ahora que las cosas están muy mal pues tenemos más trabajo porque de alguna manera ya bueno a través de formación y de historias de leerte libros de los años 70 80 ves que el modelo de desarrollo en el que estamos metidos pues no funciona y en algún momento tiene que tiene que reventar te empiezas a formar a partir del 2001 y empiezas a hacer investigación sobre todo porque nadie te encarga este tipo de trabajo esto es lo que llamamos esta parte antecedentes conceptos de huella ecológica de los límites del crecimiento modelos de negocio esto es importante porque establecemos modelos de negocio solo en la visión de la economía o la cultura del yes que llamaba el yen el euro el dólar que es como se ha establecido todos los modelos de negocio hasta ahora vivimos una cultura de neoliberalismo económico pero ahora se empiezan a crear otros modelos de negocio decimos el mundo no se sostiene sobre una sola pata que es la pata económica el mundo se tiene que sostener sobre cuatro patas el medio ambiente la cultura lo social y la economía esas cuatro patas son las que tienen que soportar tu empresa en esto que ahora mismo es una corriente mundial bastante grande con los bioners hay un montón de empresas que están trabajando sobre estos valores al final estos son los cimientos los cimientos las raíces de ese árbol estratégico lo que trabajamos analizamos cómo va evolucionando el Green New Deal los protocolos de Kioto de la ONU y hacia dónde van tendiendo las políticas internacionales y bueno de alguna manera vemos que vamos bien desde una política muy global hasta políticas muy concretas de ayuntamientos o planes regionales pues las cosas tienden por ahí la relación de la ecología con la economía lo ecológico es un poco más caro al principio es bastante más barato en el tiempo en eficiencia energética cuando manejamos en temas de vivienda pues es obvio pagas un poquito más ahora luego tienes que pagar bastante menos de calefacción por hablarlo rápido definimos nuestra misión definimos nuestra visión qué es lo que queremos hacer hacia dónde queremos ir definimos todos esos valores la experiencia la resiliencia las redes el concepto de co-creación de co-working la inquietud por el medio ambiente por hacer edificios ecológicos pero también la inquietud por crear redes y construir esa visión multidisciplinar entre todos todo eso que nos iba flotando a nivel de ideas en la cabeza de conceptos pues bueno el curso nos ayudó a sentarlo y a ponerlo y a escribirlo a crear nuestra brujo de valores todas estas cosas nos las íbamos a inventar dónde nos queremos mover nos queremos mover entre lo global y entre lo local al final son conceptos actuales lo local que llaman hoy entre lo viejo y lo nuevo hay muchas cosas del pasado de la tradición que son muy válidas que funcionan y que han funcionado toda la vida y hay muchas cosas de la innovación que funciona y que son necesarias para desarrollar los nuevos proyectos pues ahí nos queremos mover hacemos un clásico análisis externo y un análisis interno es decir cuál es el entorno político el entorno tecnológico el entorno económico social dónde nos vamos a mover los pros y los contras hacemos un análisis de la competencia dónde están otros estudios de arquitectura nos inventamos un poco en este eje de mayor o menor diseño mayor o menor ecología dónde se mueven otros estudios de arquitectura y el espacio que queremos ocupar queremos ser un estudio que trabaje el diseño a un nivel alto y que trabaje la ecología a un nivel alto aquí definíamos unos estudios que están trabajando ecología a un nivel muy alto haciendo casitas rurales con un valor de diseño pues bajo y hay estudios que están trabajando el nivel de diseño muy potente pero el criterio de ecología pues es más es más flojo deberes que nos quedan en el plan estratégico también nos planteamos un plan estratégico 2009-2012 la parte internacional la dejamos a partir del 2012 es decir en estos tres años queríamos consolidarnos y posicionarnos decidimos no hacer nada fuera aunque hemos estado haciendo cosas en Kenia en Marruecos en más sitios pero bueno no buscarlo si te sale algún proyecto por cualquier cosa pues bueno lo íbamos haciendo el análisis DAFO que son las debilidades y las fortalezas veíamos que teníamos mucha experiencia que habíamos trabajado mucho en tema de ecología pero nos limitábamos a proyectos muy pequeños a reformas a viviendas unifamiliares a una escala pequeña y al final después de hacer toda esta primera fase llegas a definir a decidir bueno pues si las oportunidades o sea el mercado el mundo tiene no es que vaya a atender por ahí por casualidades que no tiene más narices que ir por ahí todas las políticas internacionales van a ir por ahí tenemos fortalezas mayores que las debilidades pues bueno vamos a hacer un plan estratégico ofensivo bueno ofensivo que por lo menos sea un poco arriesgado para posicionarnos y que al acabar el 2012 pues bueno estemos en otro sitio donde estábamos en el 2009 estemos en otro sitio pensándolo con intención y con criterio de donde queremos estar no porque el camellino nos haya llevado a otro sitio definimos el 1-10-100 este un concepto desarrollamos un sistema de certificación que es el ecómetro 10 años es decir vamos a cumplir 10 años el año que viene justo cuando se acabó el plan estratégico 2012 cumplimos 10 años de vida de SAT cumplimos el fin del plan estratégico somos dos socios un concepto una empresa al final decidimos pues bueno ponernos el fin del plan estratégico y dijimos bueno pues para acabar este plan estratégico lo que tenemos que hacer es una fiesta una fiesta para celebrar todo lo que queremos hacer ¿no? luego lo tenemos que hacer porque si no no habrá nada que celebrar ¿no? tenemos ahí un pequeño santo y siempre hacemos una festecilla en el estudio que es San Saturnino en noviembre y entonces dijimos pues venga en 2012 vamos a ponernos unos deberes y vamos a llegar aquí y bueno hacemos una fiesta con los amigos también es importante un aspecto ¿no? somos dos socios y dos socios que tenemos inquietudes diferentes aunque tenemos una empresa en común yo tenía la inquietud también de hacer una tesis o un desarrollo salir un poco de la empresa y hacer un desarrollo teórico personal y mi socio tenía la inquietud de irse en algún momento y dijimos oye pues es que una empresa y más cuando es tu empresa no puede ser tu propia cárcel ¿no? que al final te vaya llevando por y entonces hicimos un acuerdo yo ahora estoy en la empresa media jornada y en la otra media jornada estoy haciendo la tesis y él cuando acabemos en el 2012 llevará a cabo el plan de internacionalización y se irá afuera ¿no? entonces de alguna manera la empresa tu modelo de negocio tiene que dar vida también a tus propias inquietudes ¿no? te tiene que dar o sea si tienes hay cosas borradas que quieres hacer pues la empresa te lo tiene o debería facilitar ¿no? bueno aquí definimos la parte de la tesis que es la parte de teoría de filosofía la máquina ecosófica yo la tesis la relaciono con un filósofo que habla sobre ecosofía ¿no? y todos estos temas marcamos la certificación desarrollamos en el estudio un sistema de certificación que es el ecómetro y luego un proyecto que está ahí en el aire donde queremos involucrar todo esto ¿no? que sería a partir del 2012 y de ahí definimos todos los planes de acción creo que me he pasado ya de los 10 minutos ¿no? no sé eso es como las tripas la parte donde se cuece todo ya cuando decides qué hacer cuando tienes una estrategia decides dónde ir pues tienes que decir cómo hacerlo y tienes que definirte pues el plan de acción jurídico fiscal de marketing de recursos humanos financiero de operaciones de investigación de internacionalización y un calendario para ir implantando todo esto ¿no? entonces lo siguiente es todas estas fases ¿no? el plan jurídico fiscal es una SLP teníamos que actualizar un tema de socios que tenemos otros socios bueno te vas poniendo tus deberes y los vas poniendo un calendario cuando cuando los quieres hacer ¿no? el plan de marketing pues donde te quieres posicionar aquí definimos un tema muy importante que era el trabajo en red ¿no? nosotros teníamos que crecer y teníamos que encontrar clientes más grandes y para ello decidimos construir una red ¿no? una red que más o menos ya estaba construida porque era mucha gente con la que trabajamos ¿no? pero necesitaba de una identidad y de un plan estratégico concreto ¿no? entonces se creó Sanas que lo creó Alejandro otra empresa que trabajaba con nosotros Rebran y se unieron diez empresas ¿no? diez empresas que trabajan cada una en un sector diferente de la arquitectura es decir una empresa de ingeniería otra de arquitectura otra de comunicación otra de construcción otra de materiales y un par de fundaciones y un instituto pero con la misma visión una visión común de la arquitectura ecológica ¿no? de cómo crear espacios saludables y luego lo redefinimos también de cómo crear relaciones saludables ¿no? de cómo construir estructuras sociales ¿no? si venía de una reflexión si este modelo ha creado una gran contaminación en lo que es el espacio físico ¿no? cambio climático y todos estos temas que conocéis también lo que ha hecho ha sido desestructurar muchas estructuras sociales ¿no? las ha roto ¿no? y ha creado estructuras sociales verticales ¿no? estructuras de trabajo o estructuras de vivienda que al final es cada uno en su pequeña celda individual o en su casa pero la reunión de vecinos es como una batalla campal donde nadie quiere ir ¿no? construir nuevas estructuras de trabajo en base al co-working a redes sociales diferentes era una de las inquietudes que teníamos ¿no? entonces de ahí salió redefinimos la identidad de SAT y creamos con toda esta gente sanas ¿no? bueno creamos estamos creando ¿no? se creó la identidad vimos donde queríamos estar nos creamos pues bueno el mapa de comunicación lo que queríamos hacer con diferentes planes si queríamos estar en la universidad o no decidimos que no queríamos ir a a la universidad fijos o sea como profesores constantes que queríamos ir a la universidad a dar alguna conferencia o a dar alguna charla en algún máster pues hablamos nos hicimos en la estrategia pues hay que ir a hablar con este director con este otro íbamos entrando en un sitio o en otro redefinimos la marca nosotros estamos siempre con la batalla esta ¿no? si es que no queremos ser eco arquitectura estamos hartos de etiquetas de eso de llevar el eco siempre pero claro desde la visión de la comunicación en la empresa de comunicación dicen bueno si estás haciendo arquitectura ecológica por dejar de llamarte SAT arquitectura ¿no? tendrás que llamar eco arquitectura o si hay gente que va a buscar arquitectura ecológica pues parece una tontería pero va a ir a buscar te voy a buscar bueno pues desde entonces nos llamamos SAT eco arquitectura definimos un cliente definimos el tipo de cliente teníamos muchos clientes de más o menos el mismo tamaño definimos que necesitamos un cliente muy más grande y diversificar un poco esos clientes y fuimos construyendo un poco las alianzas bueno pues toda la parte de marketing y de relacionado con con cómo posicionarnos ¿no? esto es la red de sanas las diferentes empresas que que trabajan en torno a la arquitectura ecológica este es el concepto del ecómetro ¿no? definimos creamos la marca hicimos un pequeño plan estratégico para el ecómetro que ahora hemos conseguido financiación y vamos a acabar de desarrollarlo que es un sistema de certificación para decir cuánto de ecológico es cada proyecto ¿no? eso de llegar y decir ya mi casa o esta casa que he hecho es sostenible o esta es ecológica eso ya está pasando en el mercado y todo el mundo es sostenible por lo menos entonces decidimos decir bueno cada vez que hacemos una casa para un cliente en función de los valores que metamos pues será más o menos ¿no? entonces en función de esos cinco valores cada proyecto se acerca más a conceptos de bioconstrucción más a conceptos de energía renovable más a conceptos de relación con el entorno de gestión del agua son cinco ejes diferentes que miden cosas diferentes y que cada proyecto pues se acerca a valores de ecología desde puntos de vista diferentes no componer dos plaquitas solares y hacemos proyectos ecológicos que ten en cuenta que trabajamos analizando cada material que utilizamos eso es una viruta de madera con magnesita que no es nada contaminante es un material bastante natural pero claro la madera puede venir de aquí de Balsaín o de un bosque que se está talando y se está volviendo a plantar madera o puede venir de la Amazonia eso se valora con los sistemas de certificación y se puntúa de diferentes maneras entonces todo el mundo de la ecología y de la sostenibilidad es muy complejo pero creemos que es donde hay que estar definimos las charlas que quería dar cada uno en qué universidades definimos la web tenemos que cambiar la web lo tenemos previsto para el año que viene pero de momento vamos aguantando definimos el blog que no queríamos tener un blog nosotros queríamos tener un blog con más gente entonces hicimos un blog con todos sanas el blog se llama es un blog más un think tank cambio consciente definimos la papelería bueno es un poco si queréis paro yo voy siguiendo rápido y el planning para ir ¿no veis? vamos tachando lo que vamos consiguiendo lo que queda pendiente pues lo dejamos ahí lo vamos revisando y nos vamos poniendo unos hitos que coinciden pues normalmente con congresos un par de hitos o tres al año y vamos definiendo todo lo que hemos puesto en el plan para más o menos ir cumpliendo recursos también nos cuestionamos ¿no? ¿cómo crecer? ¿cómo queremos crecer siendo más contratando más gente? pues bueno ahí decidimos que no que queremos seguir siendo la empresa dos o tres y entonces establecimos la estrategia a tandem ahora hay un montón de estudios de arquitectura que tienen poco trabajo o nada ¿para qué vamos a crecer nosotros más si podemos trabajar o hacer co-working o colaborar o con otros estudios ¿no? entonces si nos sale más trabajo nos va saliendo trabajo establecemos una colaboración con otro estudio de arquitectura que esté con unas inquietudes similares o parecidas y vamos tirando para adelante ¿no? al final cada uno establece sus estrategias definimos el plan económico financiero como veis en los años dorados nosotros estábamos en números rojos ahora probablemente este 2012 sea el mejor año que hagamos económicamente no facturamos mucho o sea es un estudio que facturamos entre 120 nos queremos entre 120 y 300 mil euros tampoco facturar mucho más pero bueno para vivir dos o tres personas es suficiente ¿no? previsiones plan de operaciones con qué trabajar nos metemos en todo lo que son los programas en la nube ahora mismo trabajamos pues con Dropbox tenemos todo el servidor en la nube como se dice con Delicius con el Zincro con gestor de proyectos y elementos que bueno que nos van facilitando que están ahí y cada vez están saliendo más y que nos facilitan mucho toda esta historia del coworking o trabajo en red ¿no? en el estudio no tenemos un horario ni nadie tiene que ir a la oficina es más no tenemos ni plaza en la oficina para todos es que hay que organizarse porque tenemos tres plazas en una oficina compartida también con otra gente entonces pues bueno la gente trabaja desde casa o se va a otro sitio a trabajar y a través de estos programas pues estás en contacto con decidiendo todos los aspectos ¿no? y con todos los archivos en común ¿no? Decimos hacer un cambio importante a nivel de programas en vez de trabajar en 2D empezar a trabajar todo en 3D en sistemas BIM nos está costando un montón pero pero bueno es interesante las cosas también van a funcionar por ahí hicimos un plan de investigación con 3 elementos que queríamos desarrollar de aquí al 2012 uno era el ecómetro otro era un molino de eje vertical un proyecto de investigación y otro es un modelo de cooperativa de vivienda ¿no? el modelo de cooperativa de vivienda lo hemos trasladado a Sanas y lo estamos haciendo entre todo entre todo el grupo de Sanas ¿no? y es el proyecto a mí más interesante ahora mismo lo que hacemos es crear grupos sociales gente que se junta y nosotros les buscamos solar les buscamos financiación y les construimos el edificio la gente decide cómo quiere vivir decide si quiere una lavandería en común decide si quiere tener una una cubierta verde con un huerto y tener la huerta ahí decide su estructura de vivienda y eso yo creo que es pues de las cosas más interesantes ¿no? porque metemos toda la parte de ecología del espacio físico y la parte de ecología social ¿no? de ecología en cuanto a la generación de estructuras sociales ¿no? Plan de internalización que está ahí pendiente y bueno y el calendario yo creo que ahí está bien ¿no? ya me he pasado un poco de tiempo no sé si tenéis alguna pregunta o queréis que os resuelva algo el poder es copia y pega copia y pega luego vas cambiando cositas pero pero bueno es el curro que vas haciendo en reuniones y hablando y pues en vez de que se quede ahí en un cuaderno lo vas volcando lo ibas contando ahí y al final es un archivo dinámico o sea que la semana que viene por ejemplo tenemos revisión de esto y lo cogemos lo machacamos lo modificamos tachamos y lo vamos es un documento vivo ¿sí? sí, sí a raíz del curso yo hace dos años este mismo el de el de consolidación cada tres meses cada tres meses cada tres meses tenemos una reunión económica y de plan estratégico y bueno pues ahí nos echamos la bronca el uno al otro y esto no lo hemos hecho esto hay que hacerlo venga y vamos intentando el curso lo hice yo solo y del plan estratégico de esto voy tirando yo pero claro claro entre los dos tomamos las decisiones yo las vuelco y las pongo ahí pero pero entre los dos vamos tomando las decisiones bueno somos una estructura un poco compleja es una SL pero tenemos un reglamento interno de cooperativa y la gente cuando entra en el estudio si lleva dos años trabajando en el estudio entra en la empresa y luego tiene una posibilidad de participar en estas cosas por ejemplo el plan estratégico lo debatimos también con la gente que está trabajando en la empresa ahora somos cuatro cuatro o cinco la semana que viene entra otra chica no 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 tú entras cuando llevas dos años dentro de la empresa entra tienes la posibilidad si quieres de ser socio y ahora hay una chica que ya lleva dos años y bueno para navidades pues igual hacemos un cambio de escritura así entra como socia y no otra chica que va a entrar nueva sí nosotros claro estamos enamorados con nuestro proyecto yo creo que el que trabaja no trabaja igual si bueno si le gusta el proyecto y ve que tiene posibilidades de 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 compartirlo y bueno y a nosotros también nos gusta que la gente se se implique y lo haga suyo lo transforme le aporte su valor yo creo que que todos somos proactivos trabajando deberíamos ser proactivos no vives el trabajo igual desde una manera proactiva de participación real que que como un simple trabajador entonces bueno claro creo que cada cada persona que entra a trabajar en el estudio tiene muchísimo valor y bueno tú tienes la capacidad que lo saque y lo vuelque al estudio o no y hay gente que no que lo vuelca en otras cosas o luego después del trabajo y o hay gente que no que lo vuelca en el estudio y entonces pues bueno hay una reciprocidad pero bueno hay veces que funciona y hay veces que no 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 hay muchos arquitectos hay sí 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 tema de sí temas de ecología así un poco más profunda nos buscan de hecho no hacemos nada de marketing nos movemos muy poco hacemos bueno tenemos una página web un poco mala desde ese punto de vista y una de las cosas que estaba ahí en el plan estratégico son todo el tema de redes sociales ya nos hemos hecho con twitter linkedin nos empezamos a mover ahora que lo teníamos previsto para ahora y y bueno pero vamos tenemos suerte que nos nos buscan bastante clientes de bueno de boca a boca y de en este mundo que es que era un poco pequeño el tema de la ecología así biocultura y todo esto ahí sí que estamos más o menos posicionados es un mundo pequeño pero pero que está creciendo está creciendo bastante no hemos conseguido una subvención hemos hemos presentado unas cuantas pero todavía no hemos conseguido una subvención sí o sea proyectos reales hay muchos pues mira hay un proyecto que es de Sanas en el cual hemos entrado nosotros ahora que es muy interesante es un proyecto muy grande es un proyecto en Galicia y es un proyecto para gestionar una parte del monte gallego al lado de de Vigo entonces no es un proyecto de arquitectura un proyecto de planificación estratégica y a través de ese proyecto ha salido un centro de interpretación de la biomasa nosotros vamos a hacer el edificio pero hemos conseguido de una idea que tenían ahí un poco vaga los comuneros de Montes de Galicia llegar a involucrar al ayuntamiento y posiblemente que el ayuntamiento entre en un proceso de transition town no sé si conocéis lo que son las transition towns las ciudades en transición es un movimiento que se inició en Inglaterra hace 15 años sobre pueblos y ciudades que quieren transitar a una dependencia menor del carbono del petróleo analizando pues la evolución del petróleo y ante un riesgo a poco tiempo 5, 10, 15 años hay muchas conjeturas ahí pues se han creado modelos aquí en España hay 14 ciudades pueblos que están girando hacia ahí modelos que dependan menos del transporte y que dependan menos del carbono entonces a raíz de un proyecto así pequeñito de gestionar un tema de biomasa vamos a hacer un centro de interpretación vamos a hacer una central de energía de cogeneración y probablemente montemos a través de esa central un sistema de calefacción para todo un barrio una calefacción con el sistema de calefacción común que va por las calles y el ayuntamiento se implique en este proceso de pueblo ciudad en transición donde van pues implementando un montón de cosas las bicicletas coches eléctricos modelos de calefacción comunitarias que eso todo eso implica un montón de charlas y de concienciación social hacia ese modelo que en Inglaterra surgió de la propia gente y ahora está en bastante extensión están esos modelos transitutados están las culturas creativas están las slow towns no sé qué muchas historias de estas que están diciendo vivimos un sistema y un modelo que es que no se aguanta ni medioambientalmente ni socialmente y últimamente ya ni económicamente que era lo que le aguantaba o creamos otros modelos o bueno yo me atrevo yo me atrevo a decir diez años bastante menos sí os recomiendo una película que se llama Culturas Creativas creativesculture.cc que es muy interesante y habla de todo esto y un montón de gente como tú que está de acuerdo en todas estas cosas pero que al final como nada se mueve los periódicos el mundo mediático de alguna manera pues tampoco cuenta muchas cosas de estas pues no sé estás ahí como a la expectativa pero pero hay una inquietud general muy grande y hay un montón de cosas que está haciendo que un montón de gente está haciendo muchas cosas o sea que se hace que se que la EOI esté hablando del tribalance hoy en día el tribalance no se veis lo que es que la empresa al final no se mide solo por un balance económico sino por un balance económico medio metal y social una escuela de negocios como la de hoy hablando de esto hace dos años podéis decir eso era impensable que no Yo creo que hay una parte social, emocional, yo no lo controlo mucho, si habéis trabajado con algún coaching o con lo que es la zona de confort, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, igual un plan estratégico muchas veces te ayuda a salir de tu zona de confort. Si te manejas todo el día haciendo tus cositas, que no se cae el mundo y va aguantando, pues bueno, estás a gustito ahí, pero eso no quiere decir que las cosas no estén cambiando por fuera, yo creo y estoy plenamente convencido que están cambiando, o sea que sean congresos mundiales sobre modelos empresariales, que son los Bioners, basados en estas cosas, un congreso ya no es de farmacia, de arquitectura, no, es un congreso basado en modelos, en el tribalance, que la banca ética esté subiendo lo que está subiendo en los últimos años, no es de crecimiento, el decrecimiento, a quién se le ocurría hablar del decrecimiento hace cinco años, seis años, digamos, no es, esto se estableció en los años 70 en la ONU cuando se escribió el límite, los límites del crecimiento, un libro que escribió el Club de Roma y dijo, señores, esto no da más de sí, el modelo de desarrollo que hemos establecido, pues llega hasta donde llega. Y bueno, eso tarda 40 años en llegar a la sociedad, lo que se llama la inercia social, pero yo estoy convencido, cada uno tiene su visión, pero la banca está cayéndose por todos los sitios y la banca ética ha tenido que subir el año pasado un 30%. Bueno, con respecto al espacio físico decidimos ser nómadas, entonces hay un montón de gente compartiendo espacio, incluso espacios de coworking, el Utópicos, el Hub, pues bueno, ponemos todo en la nube y trabajamos en un sitio, en otro sitio estuvimos colaborando con Rebran, con una empresa de comunicación, pero teníamos ahí, estábamos un poco justos de espacio y un estudio de arquitectura de unos amigos, tenían bastante espacio y además estaban trabajando una escala más grande, estaban planteando un ecobarrio en Jaén concretamente y nos dijeron, oye, nos gusta mucho vuestro concepto, vuestro análisis, nosotros trabajando en pequeña escala y nosotros dijimos, nos gusta mucho vuestra escala grande y poder llevar estas ideas a unas escalas mayores. Nos dijeron, pues veníos aquí, nos dejamos tres puestos de trabajo y bueno, nos fuimos ahí y compartimos el espacio con ellos, al final a ellos les sobraba espacio, hicimos la mudanza en cuatro horas, lo cual estoy muy contento, porque la primera mudanza que hicimos hace seis años nos costó dos días, pues nos fuimos a Pintor Domínguez y teníamos ahí un chalé que estaba muy bien, un estudio muy grande, pero cuando conseguimos liberarnos de todo eso y quitarnos toda esa carga, que no era más que una carga de tener un montón de cosas y trabajar de otra manera, pues bueno, la semana que viene nos podemos ir a trabajar a otro estudio porque de repente nos movemos rápido. Hombre, buscamos espacios donde con el que vayamos a trabajar hay alguna sinergia. En este caso, al principio trabajamos con Rebrand y aprendimos muchísimo de comunicación y bueno, establecimos ahí una relación creo que muy sólida y son una parte de Sanas ahora y tenemos un montón de proyectos en común. Y ahora nos hemos cambiado, seguimos manteniendo esa relación y bueno, no nos cambiamos para compartir espacio, la idea es que compartamos conocimiento y compartamos trabajos, desde que llegas hasta que los compartes, pues igual pasa un tiempo, pero la puerta está abierta ahí y bueno, de hecho, el otro estudio, que es un estudio muy grande, nos va a financiar esta parte del ecómetro, que habíamos presentado ya un par de subvenciones a la Fundación Biodiversidad, a Europa, y no nos habían dado dinero y al final ellos nos han dicho, mira, os vamos a dar lo que os falta para que acabéis de desarrollar esta herramienta porque nos parece interesante. Pues mira. Bueno, hay... Hay otros sistemas de certificación de ecología, hay un sistema americano que es el LEED, otro inglés, el BRIM, que se están instaurando en España, pero se instauran como un modelo de negocio también y queríamos salir de ahí y al final lo que estamos creando es una herramienta de software libre, de código abierto, que cada uno puede meter su proyecto ahí, es un checklist, va metiendo valores que va calculando con otros programas, que son programas oficiales, y al final le sale su gráfica de cómo funciona su edificio. No lo utilizamos como una herramienta de negocio en sí mismo, pero estamos convencidos de que va a ser una herramienta que nos va a dar negocio al estudio. Lo que queremos es soltarlo y que el Colegio de Arquitectos de Madrid o de Sevilla lo coja para evaluar sus proyectos, pues bienvenido. Eso es conocimiento, lo dejamos como conocimiento libre, está con Creative Commons y bueno, pues si luego a alguien le quiere dar valor, valor en el sentido, no un valor económico, que lo pueda utilizar y pues perfecto. Bueno, nosotros aparte luego desarrollamos, que eso sí que sería una parte que nos daría un poco de negocio, unas auditorías, porque si alguien quiere tener un edificio sellado con un sello oficial a través de una asociación que vamos a crear, pues bueno, tenemos que meter a un auditor que verifique que todos los datos que ha metido en ese programa son ciertos, pero vamos, eso es un coste mínimo comparado con las certificaciones que hay oficiales, del LID, del BRIMO, pero bueno. Exactamente, sí, sí. O sea, esa herramienta no deja de ser un checklist donde tú vas metiendo valores que los tienes que calcular con herramientas oficiales, es decir, los vatios, metro cuadrado que metes en un edificio de lo que gasta. Compramos un coche y todo el mundo ya mira, a ver si este gasta 4,5, 5 litros, eso no lo hemos interiorizado en la cultura de la vivienda, pero cuando subo un poco más la energía y bueno, me compraré una vivienda y miraré a ver cuántos vatios, metro cuadrado, gasta esta vivienda, porque de una que gasta 70 a una que gasta 200, hay 500 euros al año de gasto de mantenimiento. Muy bien, a mí me cuesta un poco cortar ahí de aquí, no sé si vosotros, pues yo me quedaría horas escuchándole, bueno, creo que no es que no es, bueno, aquí ya son las 8. Gracias.